David, te comprendemos David por qué. ¿Cuál hizo David? ¿Este? Todo hueco por dentro. No, no. Tiene más orillas que la playa. ¿Como cuántos crees que le van a salir? Más o menos. ¿De la cajerola o nada? No. ¿De las arenadas? 35 por decir. Yo iba a decir 30. Ah pues si. Ay, yo no sé. Yo sé que sale, que sale. Pero así entre bastante rápido los hacen. Sí. Pero solo una persona haciendo pasteles. Sí. Pues. ¿Y estos que estos son grandotes? Sí. Porque digamos que un pastel normal serían casi dos de esos, ¿verdad? Sí. 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 Hay amigos que se preguntan qué es pastel. Por si no vieron en los videos que subió pues. No me recuerdo si también le dicen empanadas por eso. Allí la Andrea, la Mari y Benjamín. Los pasteles se hacen de masa, papa y repos de salsita. Dime un amigo que no me ha vuelto a enseñar. Dice que, que, que le dicen empanadas. Yo quisiera hacerle la invitación a la amiga Amarilla Aguilar y a su esposo. Y a sus hijos. Que. Tienen que dar una vuelta a El Salvador. Vamos a hacer pastelitos para que pongamos todo. ¿De qué? Por aquí lo esperamos. Tienen que dar una vuelta amiga Amarilla. Por aquí estamos. Aquí la esperamos. La esperamos. Este Benjamín es el con. Pasteles de papa. Pasteles de pollo. Benjamín con la quica es el este. Nosotros aquí estamos pendientes de las. Los cocedores dijo la. Aquí le vamos a ir tanteando el punto. Nosotros vamos a. Sí hombre. Poco a poco, poco a poco lo vamos a turnear. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Ya. Calmate, calmate. Calmate. Ahorita le falta un poquito. ¿Le falta? Sí. Tiene que estar más coloradito. Sí va. Otro, otro segundito. Aquí lo que a uno le falta. Las ideas. El otro le sobra. Mira en la mañana. Vamos. Dijo así que no lo vayan a quemar. Como tantos botes ahí. Estaban poniendo pescado ahí en la cocina. Y me respiro. Calmate vos. Es brinco lo que me pega. Este mexican hubiera sido. Este muchacha. A ver a cuánto le hubiera dicho. Sí, aquí lo voy a esperar. Ah, callate. No, no estoy ofendiendo. No es que porque. Tiene algo de. Yo no hubiera dejado sufrir a los hombres. Yo bebé. Esto va a dar nosotros, hombre. Estamos bien motivados para mi hijo. Te dejaras a montonar también, madre. Ay, bueno. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Estamos bien motivados nosotros, pa. No, que nosotros. Es que el ambiente de nosotros aquí es. Que usted va a nacido hembra. Quique. ¿Sabe que haga? Mejor va de tres pasteles para que. Ahí está ahorita, ahorita. Si yo ya le había dicho eso, eh. Está caliente. Está. Están rico, hombre. Miren. 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 Están tostaditos. Están tostaditos. Miren. Sí. Pues, Lola. Yo creo que ya no vamos a cenar. Bueno, yo ya no voy a cenar con todo que me coman. Pero este trozo de mi. No. Yo voy a ver una película. Tipo 12, 12 y 15. Que no me pueda dormir. Ahí vamos con los pasteles. Voy a guardar con mis dos. Ahí voy a estar tenaciando. Y no te hace daño el pelo en el día. No sentí sueño. Bueno. Medio aburrir. Medio sueño siento. Síntomas de sueño de las 12 entre las 1. Pero si yo me acuesto. No me daño. Bien, bien, bien. Ahí quedando. Yo voy a dar mexicana. Así es de que no puedo dormir de día, José. Ah. Ah. Yo si duermo de día. Pues, para que pague la noche en vela. Sí. Ay, tío. Ay, John. Ay. Es lo bueno trabajar en equipo. Las alas. ¿Cómo se llaman? Enchiladas. 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 Es verdad que sí son ricas las enchiladas. Cuando le echan frijol, queso. Fíjense que yo compré un poquito de queso. Ah. De esas cosas. Pero casi no había queso. No sé si lo van a ocupar. Enredo. Yo compré. De queso. Sí. Tres, poquitos. Que lo vayan a traer, David. Yo pensé que ya estuvo. Yo pensé que son los que ellos eran ahí. Ajá. Y pues. No, mi viejo. O sea, ahorita comenzamos. No, hombre. Ustedes pongan ahí. Sabor. Ustedes ahí en la cocina. Uy. Comenzamos a freír. Qué próximo. Qué próximo. Yo con este cucharón en las manos me divierto. Sí. Eh. Calmate, calmate, jueguito. No estés muy reyunco. Los pelitos le están... ¿Qué más? Estos pelitos ya me encarrúan por ratito. Creo que el chino le vaya a dar. Este jueguito lo vamos a tener controlado. El chino le voy a llevar a Roxana ahí. Es que ellos son medio peludos viejo. Sí, hasta que las llamitas no dejan ahí de llegar. Pero me falló, Manri. ¿Tú qué, hijo? Yo me quedé cuidando esto, man. Porque en esta ida voy hasta allá. Podían pasar de durar. Ahorita se deja. ¿Cómo están durando, loco? Ahorita no lo... No. Ahorita no lo dijimos. Vamos a hacer el destino que empiecen a ver ya duradito. Ya me debes empiecen a durar desde por abajo y después al vuelo. Aquí, como dijo un camarada, han topado con el pájaro amarillo, chido. Los dos iguales. Aquí está papi y papi amarillo, chido. Nosotros, chido, lo combinamos en el trabajo. Bueno, se terminó la masa. Se terminó el pollo con papita. Bueno, está bien. Este, la Diana... La gente ha sobrado más heres de... Enchilada. Va. Este, la Diana va a ir a licuar los... Eh... Tomás. Pues decirme que la Diana solo se pasa aquí en el cerco y hasta en la casa. De nosotros. Sí, vamos. No le molesta la mucha bulla. No, para nada. ¡Ay, sí! Ya le está pasando. Ya le está pasando. Ya me está pasando. Ya me he terminado para ti. ¡Ay! Puede ser por el calor o que a veces a uno lo molestan los nervios. Sí, los nervios también. Pero eso cuesta. Sí, cuesta. Cuando a eso de los nervios les molesta a las personas se... Se descontrola. Normalmente dolor de cabeza. A veces dolor en el corazón. Ajá. Este... También dicen que hay una clase de nervios que molesta el colitis nervioso. Sí. Así dicen. Eso sí es bien serio, bien complicado. Ajá. Es bien complicado. Pero entre bastante y un solo le pegaron a la hecha los pasteles, miren bien. Sí. Y ese goce de que no mucho. Claro. Porque estaba... Estaba ayudándole a Eric, David. Estaba la Maricela, la Diana y la Andrea. Pero también la hecha de estos pasteles no es lo mismo que la de aquellos, creo yo. No, no es lo mismo. ¿Y esta que tiene? Es que limpiamos más. Ah, con que limpió la mesa. Sí. Así es. Esta... Esta muchachona es bien higiénica. Ajá. Y de... De... Una parte de tierra mojada. Miren que meneaba la tierra así. Sí. Una mosca venía saliendo de la tierra mojada. Ahí me desengañé yo, que siempre cuando hay... Cuando ya se aproximan las aguas, así como este aguaje que cayó, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo vi de que la mosca salió de la tierra así porosita. Nació. Y se quedó así, este hecha pulito con las alitas. De repente fue extendiendo las alitas y fue que papaloteó. Fue que agarre ahí un chiribizquito y le quise haber hecho así. Se apartó y salió volando. Se la hubiera traído para hacer crianza. Muechese que hay gran mosquero. Pero como dicen las... Las... La gente de edad, ¿verdad? Ajá. Con las aguas nacen las moscas. Sí. Y también ahorita es bastante... Que hay por los mangos, tantos mangos que caen. Ajá. Pero los que sufren son los mosquitos cuando... Cuando las mielpas revientan. ¿Por qué? La mielpa... Cuando las mielpas están reventando... Un animalito que le llaman un tabano amarillito. Ese tabano supuestamente... Ajá. Se come el mosquito negrito. Que le andan buscando los ojos a uno. Ajá, ajá, ajá. Entonces donde revientan las mielpas y revientan ese tabanito amarillo. Se acaba la plaga de mosquitos. Se los comen. Sí, pero es... Es un tabanito que me gusta a mí agarrarlo. Y cuando uno los mata y les corta la cabecita. Y lo pone en un papelito. Y lo doblan. Y lo apretan así. Se hace una figurita. Porque tienen sangre en la cabeza. Se dibuja algo. ¿Cierto? Ajá. Pero eso... Eso no pican... No lo pican a uno. No. Ellos lo que te hacen nomás solo es costillas. Porque ahí tienes... Te parame y también vas... Como que comen quizás alguna... El sudor. El sudor. Ellos con las lengüitas que le andan haciendo así los viejos. Ajá. Ya vamos a ver cuánto... Como van aquí los pasteles. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya sé que... Yo... Yo este... Me recuerdo que... En ciertas ocasiones mi mamá pues se enfermo... Estuve en el hospital. Y pues... Este... Unas veces me tocó a mí... Echar las tortillas. Porque este animal es incachable. Se llevó rápido a mi hermana. Dejó solos los machos en la casa. Dejó. Lástima a tu mamá. Tienes una... Una hembra. No. Ahorita ya está la martita. Pero está pequeñita. Está pequeñita. Y este... Este... Me recuerdo que muchas veces la... Aquí la... La madre los... Los... Que ajo ella. Bueno que ella siempre... Ha sido así bastante... Chelao. Camarada. Entonces... Ajá y... Y... Ella les iba a traer el guacalito. O si no les decía que le trajeramos... Este... Ya el maíz lavado. Ajá. Y ella iba a hacer la masa... Y... Le echaba las tortillas. Por Dios. Gran perdona. Sí. No. En serio. Yo sé que la madre se acuerda. Ay. Diosito le tiene un gran premio. Ay. Yo sé. Allá arriba está. Ay. No. Los zapatos que va ahí. Jajaja. 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 Mario pero si yo... Va a llevar zapatos buenos hoy me los deja. Jajaja. 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 Que dice la Andrea que con todo y zapas. Jajaja. 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 que yo estoy ahí queriendo escribir unas letras sobre una canción, ojalá que todo salga bien y pues decirle a los amigos que gracias por el apoyo, por esto y pues a los amigos que siempre han querido venir a visitarlos, aquí los esperamos y si ellos quieren verdad, decir miren yo quiero comer lo que estaban haciendo tal día en tal party, quien lo estaba haciendo, pues uno se identifica y lo puede volver a hacer, a mí en lo personal si me han dicho que quieren que hagan tamales en los videos anterior, Benjamín dijo que para la próxima va a haber una sorpresa, ya no es sorpresa porque ya la dijo, pero se van a hacer. Nosotros, nosotros la verdad pues como nos encantaría pues tener aquí a los amigos que están por allá lejos, si, alguna en alguna ocasión pues ellos pudieran, pudieran venir viajar. Y compartir las experiencias de ellos va con la de uno porque como hablábamos, entendió, con esta Mari que los amigos de Guatemala, las comidas hacen diferente porque yo vi de una amiga de mi mamá que los visita y hacen un pollo guisado, pero con un toque bien diferente al salvadoreño. Y diferente hasta el color. Diferentes preparos de fondo. Pero bueno va, rico, riquísimo. No, es lo que mi mamá mira vos que dicen que la sopa de pescado la hacen y sin sacarle la tripa al pescado y han vuelto mal. Yo eso nunca lo vi. No, me vieron con toda contando pues. Así que así ya se preparaban la sopa ya. No, es bueno. Y es bueno pues, yo decía, pues si caballo, para uno va algo raro. Pues si, como el pescado no es deshace. No, no, no. Usted nunca ha ido a la manglara y ha hecho este, pululos asados. Pululos asados. Con toda tripa. No, yo he comido ponches asados. Yo una vez, este, fuimos a pescar con mi papá y otros amigos.